Mi amor es como la luna a veces crece y otras mengua y se hace cura Mi amor es como la luna a veces crece y otras mengua y se hace cura Cada vez, cada vez, cada vez este amor es distinto como todas las lunas, las lunas, las lunas en realidad una es Todas las noches son testigos Desnúdate, píntate, píntate, píntate con la luna ooooh ooooh y cada vez, cada vez, cada vez cantaba la niña sobre todas las lunas, las lunas, las lunas en realidad una es Todas las noches son testigos desnúdate, píntate, píntate píntate, píntate con la luz la luna 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 Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez cantaba sobre todas las lunes, las lunes, las lunes. Porque en realidad una vez.